Peluso era un pájaro pequeñito con plumón gris y sin brillo, como el de todos los pájaros pequeños. A Peluso no le gustaba su plumón. Quería tener unas bonitas alas llenas de color, para poder volar, y se sentía lleno de envidia cada vez que veía una mariposa. Un día no aguanta más y decide hacerse unas alas con papeles de colores. ¡Ay! El primer soplo de viento le arrastra como si fuera una brizna de paja. Como Peluso es tan pequeñito, no tiene fuerzas suficientes para manejar las grandes alas de papel, y cae al suelo. Por suerte, un niño, Marcos, ha visto la caída y recoge al desafortunado pajarillo. Marcos pasó días y noches enteras cuidando a Peluso. Después, para hacerle recuperar fuerzas, le da de comer toda clase de cosas buenas. Cuando Peluso ya recuperado puede por fin levantarse, Marcos le lleva a jugar con él. Pero la cometa de Marcos era mucho más hermosa que el pobre plumaje gris de Peluso. La envidia invade de nuevo el corazón de Peluso. Y piensa, no puedo soportar por más tiempo la vista de la cometa. ¡Marcos la quiere más que a mí! Entonces llama a sus primos los cuervos y les pide que la destrocen. A los cuervos, que nunca han sido gente seria, le resulta un juego divertido y disfrutan agujereando con sus picos el bello cuadro de papel. Marcos, lleno de tristeza, contempla su bonita cometa destrozada y se echa a llorar sobre los restos de su juguete. Y Peluso, de repente, siente una gran vergüenza por lo que ha hecho. Entonces, arrepentido, decide hacer para su amigo la cometa más bonita del mundo. ¡Qué pesadas eran las herramientas para sus alas tan pequeñitas! Por la noche, todo orgulloso de su trabajo, lleva a la cometa ya terminada la cama de Marcos. A la mañana siguiente, Marcos se queda sorprendido al encontrar sobre su cama aquella maravilla. Pero más aún le sorprende la transformación de su pequeño amigo. Mírate al espejo, le dice. En una sola noche, el pequeño polluelo de plumón gris se había convertido en un gran pájaro con alas de colores, más bello que todas las cometas del mundo. Ahora, le dice Marcos, vuela, el cielo es tuyo. Marcos sigue jugando haciendo volar sus cometas. Pero su gozo solo es completo cuando Peluso viene a jugar con él. No hace falta ningún hilo para retener la cometa de la amistad.